¡Hola amigos de Bogotá, la carta.com! Quiero invitarlos a que no se pierdan esta maratón de comediantes todos los martes y miércoles del mes de mayo. Vamos a estar en el Teatro Nacional La Castellana. Alejandra Escárate, Alejandro Reaño, Daniel Samper y yo. Mis funciones van a ser el 14 y 15 de mayo, entonces los espero. Las boletas las consiguen en las taquillas del Teatro Nacional o en tu boleta. Inviten a alguien que quieran mucho, que reírse es un buen detalle y la vida está llena de cosas bonitas que les pasan a los demás. Toda la información la encuentran en bogotalacarta.com Entonces métanse ahí para enterarse de todas las incidencias y lo que va a pasar en el Teatro Nacional. Allá nos vemos martes y miércoles.